Me gusta mucho el baile, me gusta mucho el baile, me gusta mucho el baile, me gusta mucho el baile y soy profesor. Tengo una anaboya que sea, me gusta pistear pistola, toma la prueba, se a lo que me gusta. Me gusta mucho el baile y soy profesor. Me gusta mucho el baile y soy profesor. ¡Gracias! 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 Me beso por todos lados ¡Yuyuyay! ¡Gracias! Me beso por todos lados ¡Yuyuyuyay! Ha estado bien rico, miren nomás y ya llegó también la barbacoa y el lonche, faltó el lonche miren nomas, el huérfano, el huérfano le tocó el chavalón allá no hombre ni quiere comerte, está entretenido con el juego desde que hay celulares, todos están bien entretenidos con los celulares acá estamos Banda Sacramento, San Luis Potosí acá estamos 15 años de Miranda 15 años de Miranda